Empieza. ¿Cuántos han administrado? Somos los primeros. Somos los primeros. Pásale, pásale. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues buenos días a todos y buenos días a ustedes que son los encargadores de este proceso electoral. Estamos aquí reunidos en toda la planilla que conforma el partido Nueva Alianza. Y venimos a solicitar a todos los listos. Con fundamento dispuesto en los artículos 89 y 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberanos de Colima, 24, 25, 16 y 164, Código Natural del Estado de Colima, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo número, pero en el acuerdo número IEE-CG-A-034-2018, emitido por el Consejo General del Instituto Natural del Estado de Colima, día 31 de enero del año 2018, venimos a solicitar el registro de la familia para presidencia, sindicatura y equilibria del ayuntamiento del municipio militar por el partido Nueva Alianza. Gracias. 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 ¿Es independiente del requisito? ¿Eso lo han incluido en formato? Eso. Si no lo ofrecen en la oficina, lo ofrecen en la oficina. Sí, en la oficina. ¿Puedo hacer ahí? No. No, no, no. Bueno, quisiera decirles algo. Bueno, primero agradecemos la visita, tanto de ustedes integrantes en la planilla, como de las personas que los acompañan. En primer término, tomaremos nota de la solicitud de registro de candidatos a presidente municipal, síndico y regidores para el Ayuntamiento de Minatitlán. Comentarles que la ley señala los plazos para que los consejos municipales analicen formalmente los registros de los candidatos y candidatas a presidente municipal, síndico y regidores de los ayuntamientos que hayan cumplido con los requisitos de ley para este proceso electoral local 2017-2018. Comentarles también que los consejos municipales tendremos a más tardar el día 20 de abril para celebrar sesión para el registro de las candidaturas que procedan y que participarán en la contienda política para integrar a los ayuntamientos. Por instrucciones del Instituto Electoral del Estado, a partir del día 29 de abril, iniciarán las campañas electorales. El partido Nueva Alianza y los demás partidos políticos están obligados a respetar las fechas de campaña, garantizar la equidad de género y maximizar los principios rectores de la función comercial plasmados en el artículo 4º 2º párrafo del Código Electoral del Estado. Por último, reiterarles mi imparcialidad, así como la de todos los integrantes de este consejo municipal. Por último, decirles que también se cumplirán el mandato de arbitrar la contienda electoral sin filas ni fobias para garantizar la equidad en la disputa política. Gracias. 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 de su confianza a los integrantes de la planilla a nuestro amigo juan jose decirles que confiamos plenamente en el instituto electoral del estado en que harán su trabajo de manera como lo ha mencionado de manera imparcial que más allá de fibras y fobias que lo que queremos es de que gane la democracia y gane minatitlán seguramente estamos o estamos seguros de que nueva alianza respetará los tiempos electorales de que nueva alianza cumplirá la ley y estaremos siempre a favor de las instituciones que ustedes dignamente representan muchísimas gracias por habernos recibido y estaremos atentos a su llamada bueno también buscando la confianza de los integrantes del instituto agradecerle primero a mi partido que me dio la oportunidad de representar esta oportunidad que tengo en mi vida y también a ustedes gracias por aceptarnos aquí en su casa y a toda la planilla que estamos integrando este nuevo proyecto que es nueva alianza a mi familia a mis amigos que son pocos porque muchos no vinieron porque realmente son están siendo por ahí afectados allá está mi esposa por allá gracias ven aquí está mi pilar que también está mi pilar mi madre está todos mis amigos gracias de veras yo estoy segurísimo que primero Dios vamos a ganar muchas gracias por su tiempo dedicado a este día y pues es un orgullo para mí que estén aquí poquitos pero efectivos gracias muchas gracias muchas gracias no sé si nos pueden regalar una foto ustedes sí ven 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 ven